¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy a continuar con otros minutos, pero voy a presentarles a ustedes un video justo para ustedes, bien, muy bien, muy especial. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! Esta linda canción, esta linda celebrada, es con mucho amor de embarque. Una relación para todas estas lindas madres en su día, en su vez. Amén. Aunque la madre es de todos los días y todo el año. Felicidades para ella y un aplauso muy fuerte. A mi madre yo le canto esta canción. A mi madre yo le tengo este canto. Linda madre, madrecita de mi vida, yo te quiero y yo te amo con el alma. Para mí eres la mejor madre del mundo, y es que madre es aquí que yo me tengo. Linda madre, madrecita de mi vida, yo te guarde bendita y te escucho. Steberá, madrecita de mi vida, yo te quiero y yo te quiero y te quiero y te quiero. consejos y regalos me enseñaron a ser presente gracias madre por el de tanta paciencia que me lo haré y por ti muchos errores esos años que contigo se me fue no tengo nada juzgue para ganar el sueño y así es la cosa que yo tengo de pagarme es la mejor forma de el mundo se me ha grito mientras me tenga comida tengo todo esto con mi vida madrecita a mi madre yo te canto esta canción a mi madre yo le tengo este canto linda madre madrecita de mi vida yo te quiero que te amo por el alma también es la mejor madre del mundo que me ha ganado que me ha ganado el mundo que me ha ganado el mundo ¡Gracias! 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 Hoy quiero cantar una canción muy linda a una señora que es muy bonita. Hoy quiero decirle estas palabras, las quiero, las quiero por ser tan querida. Su nombre es amor, su nombre es ternura, también se le llama señora dulzura. Si quieren saber quién es la señora, de quién yo les hablo, es mi padre linda. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, bendita. Ya siempre la tengo, Dios mío, Dios mío, Él y heridita. ¡Que odio aân, Dios mío, bendita yo, Dios mío, que sois ustedes! ¡Gracias! Por siempre la tengo, Dios mío, Dios mío, así tan bonita. Cuando yo nacía, iba a descubriría Después me arrullaba por mucha alegría Al abrir mis ojos, vi un lindo rostro Y fue él que miraba, era mi mamita Cuando estoy creciendo, te amo y te respeto Por ser una madre tan sabía y hermosa Te ruego, mi Dios, que no me permita Seré la misma a mí, siempre conmigo Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Que siempre la tengo, Dios mío Viene a mi vida Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Que siempre la tengo, Dios mío Así tan bonita Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Siempre orando te encontrabas de rodillas Y tus lágrimas rogaban por mí Mientras le hablabas a Dios de mis tristezas Y rogabas que me hiciera tan feliz Tú sabías que Dios te escuchaba Y tú creías que me hiciera tan feliz El propósito de Dios era salvarme Y cumplir esa promesa para ti Mamá, tú nunca dejaste de orar Hoy puedo decir tal de rodear Esa forma de amar te hace enseñar Mamá, tú eres el maderoso serenal Al verme compartiendo junto a ti La paz, tú eres el maderoso serenal Tú sabías que Dios te escuchaba Y tú creías que me hiciera tan feliz Para mí, el propósito de Dios era salvarme Y cumplir esa promesa para ti Mamá, tú nunca dejaste de orar Hoy puedo despertar Hoy puedo despertar el terror de ayer Esa forma de amar te hace enseñar Mamá, tú eres el maderoso serenal Al verme compartiendo junto a ti La paz, tú eres el maderoso serenal Mamá, tú eres mi tesoro sin igual No puedo alejarme de ti No, pues soy un pedacito de ti Mamá, tú eres el maderoso serenal 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 De esta noche de tarde ¿Estamos aquí? ¿Puedes seguir escuchando? ¿Qué hacen las políticas? Pues, hola, madre Que ya comienza el cabello para el señor Del álbum, para que tú morrías Madrecita Tú recuerdas aquel día Cuando por primera vez Al mundo yo venía Madrecita En tus pierdos brazos Me brindaste calor Que yo necesito Madrecita Como puede pagarte La dulce escaricia Que tú me brindaste Con tu corazón Te traigo esta canción Mi linda madre Acepta esta flor Acepta esta flor Que traigo para ti En este día especial Tú recuerdas ¿Tú recuerdas cuánto sufriste Miguel? Miguel, mi linda madre Al ver a tus hijos Crece y crecer Con los que has de Con amor inmenso Con amor materno Dios mío Por eso en tu cara Se ven los desvelos Y los sufrimientos Dios mío Te pido Que tú la bendiga Para ver más Para ver la voz de la vez Para el último año ¡Sígueme! 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 sufriste, mi que cada vez sé, hable a tus hijos, quise y quise, con los ciudades, con amor inmenso, con amor materno, y así. Por eso en tu cara se me brotan pelos y los sufrimientos, Dios te pido que tú la bendigas, para que no te olvides, para que no te olvides. ¡Vamos a ver! ¡Cuál preciosa mujer que tenía piedados! ¡Eres sencilla, es proente y cautelosa! Por su porte de mujer, concha de la vida, pues mujeres como ellas son mi poca. las cristianas se distinguen donde estén, si han solteras, si han viuditas o casadas, porque tienen la belleza femenina, y hay un Dios que las adorna con su gracia, porque tienen la belleza femenina, y hay un Dios que las adorna con su gracia. Yo no sé si alguien me quiere criticar, cuando exacto es la verdad en las cristianas, y un deseo a lo que la Biblia dice, la mujer que temía en los que es alabada, las amigas de Jesús, la Alba y María, recibieron al Señor ahí en su casa. Oye hermana, tú puedes hacerlo muchísimo, haz que Cristo sea el huelpe de tu alma. Oye hermana, tú puedes hacerlo muchísimo, ama a Cristo que quiere salvar tu alma. Oye hermana, tú puedes hacerlo muchísimo, haz que Cristo sea el huelpe de tu alma. La cristiana, donde vaya, donde esté, su amor dame, nace en vez sobresaliente, son mujeres que impresionan hasta al diablo, porque inspiran el respeto de la gente. Las cristianas se distinguen donde esté, si azoteras, si en violinas o casadas, porque tienen la belleza femenina, y hay un Dios que las adorna con su gracia. Pero que tiene la belleza femenina, y hay un Dios que la salva en el coro y su patacía. Pero es cierto y solo también nos habla, de la vida de la mujer santa y sabia, el proverbio trinta y uno diez que exalta, la virtud de la mujer cristiana. Las amigas de Jesús, Marta y María, recibieron al Señor ayer en su casa. Oye hermana, tú puedes hacer lo mismo, haz que Cristo sea un buen pente de tu alma. Oye hermana, tú puedes hacer lo mismo, ama a Cristo que quiere salvar tu alma. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Mi Andrés. ¡Mamén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!